y entramos ya en lo que denominamos el apartado de astrología aquí en esta casa en Radio Realejo muchas veces ustedes nos escuchan decir que por aquello de que llega a lo mejor un fin de semana o un día entre medio que puede ser festivo pues que cambia aquí en esta casa la programación por ese día especial o por algunas transmisiones por lo que pueda suceder a lo largo del año y eso fue lo que ocurrió la semana anterior que teníamos ese día 1 día festivo y cambió aquí la programación por eso no tuvimos el apartado con la amiga Reca Rani que lo reanudamos ya en esta semanita y atrás pues se nos han quedado algunas celebraciones yo me imagino que hoy recuperaremos y hablaremos de algunos datos también para la audiencia Reca antes que nada como siempre darte la bienvenida y darte las gracias por seguir otro programa más con nosotros aquí en nuestra programación ¿Qué tal lo llevas? Muy bien ¿no? ¡Saludos! Sí, un saludo a todos los oyentes otra vez a la puerta de otro fin de semana y te estaba escuchando y efectivamente no tuvimos un programa que acostumbramos a tener los viernes porque este viernes era muy especial, era 1 de noviembre y nada que con tanto jaleo me he olvidado de felicitar, bueno no me he olvidado, no he podido felicitar a los amigos Scorpion que están bajo el reinado desde antes de noviembre entonces ¿qué les digo? que no vimos un programa especial porque el 1, pues ya sabemos, Halloween y también coincidió después de muchos años con la fiesta de las luces de Vivali y cómo no, con la luna nueva en Scorpion y ustedes dirán, bueno y todo esto, ¿por qué? porque lo estoy nombrando porque es que tenemos que entender que estamos en una época de grandes transformaciones internas eso es lo que yo quería decir a partir de la luna nueva por eso es muy importante este signo de Scorpion y este mes de noviembre vamos ya a entrar en el tema preciso, ¿de acuerdo José Manuel? Yo creo que sí, que ahí queda la explicación porque cambió la programación aquí, no pudimos entrar pero hoy nos vas un poquito a dar algunas pinceladas y un poquito más en profundidad por qué coincidió todo esto y un poquito qué es lo que vamos a tener bajo este signo de Scorpion en estas próximas fechas como tú siempre sueles hacer en este tiempo de radio aquí en la FM de Radio Ralejo en la 107.9 y estabas acordándome que también a través de internet y a través del Facebook y a través del canal de YouTube con los vídeos que nos sigue mucha gente nos consta desde fuera de España o sea que un saludo para toda esa gente que está por ahí fuera un saludo a todos adelante entonces Reka, vamos a ver por dónde empezamos bueno, pues Halloween que es la noche de la oscuridad de las brujas, del demonio, de los fantasmas pues coincidió con otra fecha que es el hinduismo que es la fiesta de las luces mira qué contraste aquí celebrando la oscuridad y en la India celebrando la fiesta de las luces la fiesta de la divinidad no son opuestos pero a la vez dos caras de la misma moneda o sea diferente, cara y cruz de la misma moneda no hay nada diferente, es lo mismo ¿y qué es lo mismo? estamos en Scorpion este Scorpion en noviembre, este mes con esta luna nueva empieza una aventura muy fuerte para nosotros porque es ¿sabes lo que significa Scorpion en astrología? pues, si les voy a resumir el tema de Scorpion rige la casa 8 porque la astrología está dividida en 12 sectores y el octavo sector pertenece a Scorpion ¿y qué significa? pues, la transmutación la muerte y el renacimiento pero no solo la muerte física es el resurgir de nosotros mismos es el ave fénix que renace de sus propias cenizas esto nos lleva a que es un momento de gran transformación de crisis internas de nosotros y ahora van a comprender el verdadero significado de la fiesta de la oscuridad y de la luz todo esto te voy a explicar Halloween lo podemos o el día de todos los santos lo podemos mirar porque no solamente los celtas también lo celebran ¿qué es el significado verdadero? el verdadero significado pues, hay dos uno, metafísico en el que dicen que el cielo abre y dejan todos los espíritus tanto de luz o de escuridad abierta eso sería a nivel ya grande pero a nivel personal a nivel individual bajo el signo de escorpión y con esta luna nueva la luna está en de los tres signos de agua porque está cáncer piso y escorpión la luna que son nuestras emociones es donde más incómoda está ¿por qué? porque la luna es sensible es sentimental y en vez de embullirse de sumergirse en una agua cristalina está de fango de lodo lleno de monstruos porque tú sabes que escorpión de escorpión sale todos los misterios de todos esos lagos con dragones de siete cabezas y todos los monstruos y etcétera ¿por qué? porque realmente escorpión significa un viaje interno hacia nosotros mismos hacia enfrentarnos a nuestros propios demonios que están en el inconsciente esa parte porque todo el mundo nos gusta estar bien pero la rabia la luna representa nuestras emociones que son emociones de amor de apego todas las emociones que quieran pero los celos la rabia la envidia las frustraciones y todo lo que nosotros no hemos conseguido también forma parte de nosotros que la escondemos y son la rabia y todo lo que tenemos dentro que se disfraza son nuestros demonios entonces Halloween es el momento de sacar todos los demonios por eso se disfraza de bruja de muerto de rabia de fantasma de demonios porque realmente es el momento de ir hacia adentro y sacarlo hacia afuera realmente el significado de Halloween el verdadero metafísico porque muchas veces nos decimos Halloween y no sabemos lo que nos enfrentamos Halloween es ir dentro y fíjate hay en este momento cuatro planetas en retroceso retroceso es una es un nombre que se da astrológicamente cuando los planetas vistos vistos desde la tierra dan una apariencia porque no no es real pero una apariencia que van para atrás cuando van para atrás quiere decir que tenemos que ir hacia adentro y hasta los planetas que han puesto de acuerdo los planetas sociales que son Júpiter Saturno también están los exteriores urano neptuno cuatro planetas en retroceso que nos están invitando a que nos subjamos que vayamos hacia adentro hacia adentro para que ir hasta una introspección interna es que miremos exploremos y es una gran oportunidad claro que en esta oportunidad tenemos que hacer una guerra una lucha en esta lucha podemos sentirnos decaídos tristes deprimidos a veces son altibajos emocionales que vamos a sentir en esta guerra con nuestros demonios que tenemos que enfrentarnos a una parte de nosotros que no queremos enfrentarnos esas son nuestra parte emocional pero es una es un momento de sanación igual que cuando tú vas a una casa que parece ordenada pero dentro está la basura y se huele y que incluso tú llegas y te quedas como un mal ambiente que tú mismo dices aquí como que las cosas no las cuidas mucho puede parecer incluso en esta casa que está así las cosas bien colocadas pero luego tocas hay polvo debajo de la mesa que sí es típico los chistes que decían se ponen debajo de la alfombra toda la basura pero es en el que se nota yo noto cuando aunque sea una casa humilde pero está limpia que una casa que por no no está bien limpia que guardas toda la basura pues eso eso es lo que nosotros nuestra energía la basura que nosotros guardamos que son las emociones tóxicas que guardamos y nos da vergüenza decir yo no tengo un video yo no tengo celo yo no yo no yo no soy frustrada yo he superado yo todo he superado cuando no hemos superado nada realmente no tienes que decirlo a nadie sino a ti mismo es la regeneración la sanación es la aceptación cuando aceptamos que nos liberamos y cuando lo aceptamos ya los demonios no nos están aporeando los demonios tienen poder sobre nosotros cuando los escondemos pero cuando los sacamos a la luz pierden totalmente el poder entonces el reconocer nos libera o sea enfrentarnos nosotros mismos no es la guerra que tenemos que hacer una guerra una guerra de luz en el que nosotros somos portadores de salud y nos adentramos a la cueva profunda que está en nuestro inconsciente y entonces ese momento noviembre un momento muy importante que implica desprendernos desapegarnos de todas aquellas emociones que ya no sirven y solamente están estorbándonos es un momento que podemos sacar todo y sacar lo mejor de nosotros una vez que hayamos hecho la limpieza porque todo el mundo tenemos dones tenemos muchas cosas bonitas dentro somos buenas personas lo que pasa que que no nos impide ¿por qué? porque nosotros tenemos una memoria una memoria inconsciente que se guarda tú no sabes que mucha gente tiene traumas que no son conscientes pero sí actúan desde un modo inconsciente traumas de infancia traumas guardados desde años ¿no? entonces es una lista muy grande entonces son frecuentemente energías invisibles invisibles pero más potentes que todo lo que es visible entonces cuando se dice todo lo invisible parece más importante entonces es el momento de centrarnos de analizarnos de ser valientes porque ser muy valientes en el momento de ir al pozo de meternos dentro de un pozo profundo oscuro lleno de monstruos por eso muchas veces no sabemos pero un significado esotérico metafísico que nadie lo comprende es cuando hacían Halloween realmente era muy cerca de la luna nueva en Scorpio y era sacar demonios sacarlos afuera por eso la gente se vestía de oscuro de demonios y de brujos porque realmente estábamos sacando todo lo tóxico de nosotros todas nuestras emociones todo lo que guardamos era expulsar nuestros demonios eso te iba a decir yo como que te quitabas un peso de encima por decirlo de alguna manera era como decía cuando siempre dicen que cualquier secreto tú tienes un secreto familiar y lo tienes guardado y te pesa pero a que cuando ya te pasas 20 años guardando el secreto y por fin cuando lo dices me he liberado o una mujer que tenía un hijo escondido ya lo dije ya no tengo nada ya te liberas entonces eso mismo significa liberarte liberarte de todas aquellas cadenas que te están atando porque realmente somos prisioneros de nuestro inconsciente somos prisioneros de nuestros demonios de nuestras furias que están atándonos que mientras ponemos una máscara de buenos tenemos los demonios que nos están impulsando a llegar estamos detrás por muy bueno que queremos dar la cara siempre un poco de celos tendremos aunque no nos demos cuenta un poco de envidia un poco de despecho un poco de rabia hay tantas tantas emociones que nosotros ni siquiera somos conscientes de que la tenemos pero la tenemos entonces una de las son tiempos son ciclos y noviembre bueno noviembre a partir de escorpio y justamente con esta luna nueva que coincide que fue noviembre pues porque podría haber sido octubre también coincide con esta renovación con esta liberación con los que quieren trabajar no importa si te sientes ahora muchas veces en esta batalla puedes sentirte exhausto deprimido como se dice familiarmente de bajona pero yo les digo que después de esto sale tu verdadero don porque tú sabes que después de una lucha astrologicamente tenemos don que nosotros ignoramos que la vida cada signo tiene un don de sanación para curar a los demás una vez que nos hemos sanado nosotros podremos ayudar a los demás ¿qué te parece si digo yo que si luchamos somos guerreros podemos porque muchas veces estoy yo como observando que la gente me dice no encuentro un propósito de mi vida no encuentro el significado de mi vida a que lo han escuchado muchas veces o uno mismo se lo plantea pues una vez que hayamos liberado la batalla con la oscuridad de repente poco a poco encontraremos un sentido a nuestra vida y si no les voy a decir que según su signo porque hay nacido la consigno solar pues tenemos un propósito ¿quieres descubrirlo José Manuel a ver qué propósito tenemos? Bueno pues vamos allá y seguimos escuchando a la amiga Enrica Rani en este programa del día de hoy aquí en este apartado de astrología todo oído como digo yo a ver escuchamos Bueno una vez liberada la batalla Aries descubrirá que a pesar de ser un signo que mucha gente o sea nosotros conocemos los lados digamos mundanalmente lo que dice que es un signo precipitado que es un signo de fuego etcétera 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 pero que que realmente cuando tras la batalla Aries vence se da cuenta que como todos los signos de fuego como Sagitario como Aries como Leo pues entonces estos tres signos tienen el don de la intuición entonces Aries se da cuenta de que tiene una mente que puede equilibrar entre el espíritu y la materia porque es muy intuitivo entonces se vuelve un guerrero pero un guerrero también espiritual entonces viene a ser a cumplir su misión ten en cuenta que antiguamente los grandes predicadores eran Aries que tenían la energía y el coraje y la intuición de ir a otros pueblos son luchadores van van presitas porque no tienen miedo no tienen miedo entonces ten en cuenta que son líderes entonces su misión es dar ánimo o sea la misión de un Aries cuando se sane es dar ánimo a los otros para que también sean líderes de llevar a todos hasta un punto porque le siguen le guía ten en cuenta que por ejemplo Moisés que llevó al pueblo seguidos todos seguían era Aries también tú sabes quién era otra Aries Santa Teresa de Jesús que brilló en una época entre todos los demás entonces representaba virtudes porque había ahí también en esa época medieval era muy machista pero ella luchó y llegó un poder es una Aries que llegó a triunfar llegó a ser un líder espiritual por sus intuiciones la intuición es muy clara en los signos de fuego Tauro una vez que libere la batalla que todo el mundo lo llamamos que si es cómodo que si es material pero ella tiene estos Tauros tienen una conexión con la tierra entonces la tierra le da poder para calmar canalizar entonces ella los Tauros pueden utilizar remedios y terapias para ayudar a los demás sabes cuál es el don de Tauro pues aparte de dar belleza y ayudar a los demás a que saquen lo mejor ayudar a los demás con su arte también por la danza por también con poderes que tiene su cuerpo de masajes todo holístico todas las cosas que tienen que ver con la tierra pues puede ayudar mucho a los demás por medio de masajes terapéuticos también puede ayudar haciendo buena cocina pero sobre todo los masajes canalizando y canalizando su energía a través del arte puede ayudar a los demás una de las más famosas Isabel la Católica Femini puede cambiar y ayudar a los demás a través del pensamiento entonces su talento tiene talentos sanadores porque tiene una mente ya deja de ser esa mente indecisa que está vacilando de un lado variando de un lado a otro entonces se terminan las vacilaciones y sabes lo que surge pues una persona que es capaz de ver los dos lados de una forma equilibrada entonces se vuelve sereno entonces que son muchos psicoanalistas y gente escritores que escriben libros de autoayuda son Géminis y sabes lo más curioso de todo que Géminis sabe que es un signo que rige todo lo que es los transportes todos los transportes los viajes pues adivina que personaje importante es un Géminis la reina victoria de Inglaterra bueno la guerra la reina victoria fue la emperatriz también de la India y sabes que todos los países de Comodern tanto como Hong Kong como Singapur como la India las estaciones de trenes siempre tienen el nombre de Victoria y he viajado por algún sitio y también me he informado pues Victoria la reina Victoria es con el nombre de las estaciones de las principales estaciones de trenes pues mira tiene que ver los trenes con el medio de transporte de Géminis todo está como muy vinculado cáncer cáncer una vez que haya limpiado pues tiene un don y una sensibilidad muy especial para percibir y sentir sentir las emociones de los demás entonces puede ayudar a todas las personas que se sienten solas que tienen dolores tienen heridas de amor entonces pueden porque tienen toda la intuición de la luna de como aspirar con profundidad todo el alma ajena y hacerlas como suyas como la gran mamá o el gran papá es el sentimiento materno que ayuda porque es muy cálido entonces cuando se libera de sus propios temores puede ayudar a los demás a sanar entonces ayuda puede ayudar con su emoción y con su sentimiento por ayudar a los demás una de las que logró transmutar y plasmar fue una pintora mexicana que se llama Fida Kahlo que fue que sus pinturas son muy muy sentimentales y muy dramáticas bueno llega el don llega el don me refiero al don de Leo Leo que aquí estoy yo por ejemplo porque yo soy Leo y muchos de los Leos estarán ahora escuchándolo a ver que nos toca a ver hay dos comunicaciones la comunicación de Géminis pero Leo tiene el don de comunicar a los demás expresar sus pensamientos de forma ordenada cuando tú transmites tú y los demás Leo tienen una capacidad para motivar a los demás son muy carismáticos entonces cuando te limpias todo esto estamos hablando después de la gran batalla entonces tienes talentos ocultos capacidad tu trabajo es capacidad para levantar el ánimo a los demás y que le das apoyo para que los demás sean también personas y dejen de sentirse menos tienes la capacidad de dar ánimo entonces puedes tener el don de sanar a los demás dando una vibración de vista de humor entonces tienes que tener tu confianza en ti y dar apoyo para que los demás sientan confianza en sí mismos es un don que tienes para animar a los demás y también comunicarle dar conferencia o como haces a través de la radio una capacidad para motivar para que la gente se sienta importante me lo han dicho me lo han dicho me lo han dicho brilló por todo es una persona que marcó época entonces aquí tenemos los virgos virgos posee cuando están limpios una conexión cósmica única que está entre los planos escritual y el plano material entonces tienen una conexión de la naturaleza muy grande también es un signo de tierra como Tauro entonces ellos podrían una vez sanado decir pues voy a hacer una sanación alternativa pues mira todo esto de vocería combinar los elementos de la tierra le va muy bien también escuchar los problemas de los demás y dar consejos porque son con una mente bastante una mente capacitada pueden dar servicio porque su trabajo es dar servicio a los demás ayudar a las personas que están mal vale entonces aquí también hay personas emperadores que han nacido madán curí también pero lo que pasa es que en madán curí la fecha unos dicen que es virgo otros dicen que es escorpio libra las personas tienen libras del corazón representa capaz de su digamos su dharma es transmitir la paz y tranquilidad y hacer son buenos digamos son buenos guías espirituales por eso el más grande Mahatma Gandhi se da libra porque son guías espirituales porque tienen un sentido de la justicia del equilibrio entonces son capaces de resolver conflictos entre dos entre dos puntos entre dos personas son buenos diplomáticos entonces ese es su don la diplomacia y guía y ser guías espirituales de los demás y ayudarlos transmitiendo paz y equilibrio a los demás Scorpio que es el digamos el que está aquí el regente el protagonista de este mes es una es más capacitado ahora por su profundidad emocional y su capacidad de transformación en todos los procesos de renacimiento y transformación entonces ¿qué pasa? como es el que más sufre porque el que más veces ha muerto y ha renacido de su propia ceniza es capaz de a través de de sus emociones guiar a los demás para que cambien porque también él motivará a los demás la presencia de un Scorpio bien equilibrado ayudará a que los demás también cambien ¿no? tiene está muy con mucha energía y puede practicar cualquier técnica que sea interior sanación energética como puede ser el Reiki como puede ser muchas cosas puede ayudar ¿sabes? tienen mucha mucha terapia ¿vale? tienen mucho mucho poder entonces es es un canal de mucha profundidad una cosa que se me se me acaba de acordar los cánceres que son también signos de agua que no lo dije también tienen la capacidad a sus seres queridos a través del contacto de dar abrazos incluso con las manos tienen poder de energía también son muy buenos para transmitir el poder de sanación y curación me han dicho que los abrazos son que el abrazo de una madre pues todos los cánceres son como la gran madre los cánceres tanto sea hombre como mujer tienen esa cosa de sanar y aliviar sea no no madre es digamos el sentido matriarcal el sentido que nos da la luna ¿no? pues pueden ser sanaciones esta calidez que puede dar un abrazo o si tienen conocimiento de requi también cualquier condición por bien contar y volviendo a escorpiones un canal de transformación Madame Curie o Mary Curie que de la radioactividad era una escorpión Sagitario aquí cuando está muy bien son los más tal tienen el amor a la aventura tienen el don de compartir su sabiduría entonces en temas filosóficos son videntes están ¿qué pasa a Sagitario? yo les digo ustedes están buscando videntes fuera de ustedes mismos ay a ver si me dices esto a ver no busquen a divinos fuera de ustedes mismos ustedes mismos son los grandes adivinos pero se tienen que creer porque ustedes son la verdad entonces cuando están equilibrados equilibrados tienen que mostrar al mundo la capacidad de ver la realidad la verdad ustedes tienen esa capacidad también la verdad es tener hagan ejercicios para que se les abra el tercer ojo que está entre las dos cejas porque ustedes tienen esa capacidad energética cuando están equilibrados de tener digamos todas las conexiones con otros planos de una forma sabia a través de un gran conocimiento les va a venir todos ¿sabes? y podrán compartir todo ese gran conocimiento que les va a venir a ustedes entonces equilíbrense ¿no? Alejandro I el zar que terminó triunfando sobre Napoleón también era Sagitario Capricornio son sanadores son los que más dotes de evidencia tienen porque ellos tienen sabiduría ¿por qué? porque son la madurez cuando un Capricornio es sano puede llegar a ser maduro comprender el dolor de otras personas entonces también es una persona que visualiza puede ayudar a los demás porque es capaz de ver la realidad tal como es entonces comprende las dificultades y tiene una energía curativa le viene muy bien el yoga porque puede ayudar a través del yoga a los demás entonces es un gran canalizador el Capricornio porque a través de su madurez puede ayudar y aconsejar de una forma bien a los demás este es el don una gran guerrera era Juana de Arco Acuario es un aire porque Acuario es un signo muy innovador muy humanitario cuando está equilibrado es visionario puede ver mejor el futuro un futuro para ayudar a sus hermanos porque es uno de la hermandad entonces él busca sanación pero de una forma novedad buscando la novedad son pioneros como se dice entonces buscan medicina alternativa ¿sabes? buscan todo lo que es digamos la medicina de sanación alternativa y no la tradicional entonces vamos a seguir Abraham Lincoln es uno de los más pioneros de su acuario y por último los pisis el don que tienen de ser empáticos porque perciben los sentimientos de los demás entonces quieren ayudar absorben con una aspiradora todos los sentimientos y emociones ajenos entonces son personas que son que se conectan con con todo con todo el alma entonces es capaz de comprender y cuando comprendes perdona entonces su capacidad de sanación es por su sensibilidad tienen muchos talentos escondidos tienen que dejar sus miedos porque pueden ayudar emocional y espiritualmente a los demás ¿y cómo? ¿cuál es el don que tienen? los sueños te vienen mensajes en los sueños que no les haces caso pero tienes el don el don este de que te vienen sueños reveladores entonces libera las energías o sea deja este mes enfréntate a tus demonios libérate de toda la carga negativa confía en los mensajes que te vienen porque eres es un ser muy especial tú no sabes qué especial eres qué clarividente eres qué puedes ayudar a los demás a las personas que sufren porque tú mejor que nadie a través de tu sufrimiento tú tienes una misión muy bonita ya sabes que muchas veces has sufrido mucho pero a través de tu dolor puedes comprender el dolor de los demás y ayudarlos esa es tu misión ¿vale? y alguien muy bonito que era muy guapo es Elizabeth Taylor que era y hasta aquí han llegado ya se terminó yo creo que justito porque estamos como digo yo en tiempo de tiempo y forma como se suele decir para seguir ahora con otros invitados y en este espacio que habíamos reservado para la amiga Rika Rani pues ya llega a su conclusión en una semanita volveremos a conectar contigo y seguramente seguiremos escuchándote con otros temas de la actualidad así que Rika enorme gracias como siempre por estar con nosotros te espero en una semanita muy bien hasta la próxima semana un saludo para todos ya saben nos toca batallar hay guerras en el mundo pero esta guerra es la guerra de la luz por eso Diwali es la cara y la cruz de la misma moneda porque para que haya luz tenemos que enfrentarnos a la oscuridad y es a la batalla siempre que será la luz pero tenemos que no tenemos que tener miedo de la oscuridad y bajar hacia abajo y enfrentarnos a ella esto es lo que nos corresponde bajo el mes de noviembre y esto pues nada a seguir aquí con nuestros propios batallos un abrazo gracias a Rika Rani cerramos el apartado que le destinamos semanalmente a la astrología aquí en Magazine Norte en Radio Realejos con la amiga Rika Rani y ahora más cositas en esta que sigue siendo su radio favorita o aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube y también a través de las redes sociales donde nos pueden ver con los vídeos que tenemos en nuestra programación y también a través de las redes sociales y también a través de las redes sociales y también a través de las redes sociales